¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. La semana pasada te convertimos las marcas que más vendieron a lo largo de todo el 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre las marcas que más perdieron ventas a lo largo de todo el 2019. Esto es Motoren, acompáñanos. Sin más preámbulos arrancamos con las marcas que presentan mayor decrecimiento porcentual en sus ventas del 2019. El décimo lugar se lo lleva a Jaguar que tuvo un decrecimiento del 10.6%. Es una marca que no vende mucho. Como dato curioso en el 2018 vendió 339 vehículos y en el 2019 vendió 303 vehículos. No hay mucho que hablar sobre Jaguar. Es una marca que no tiene gran oferta de vehículos. Se centraba hace algunos años solamente en vehículos deportivos. Ahorita ya entró en el segmento de los SUVs con su F-Pace. Además de que también incluyó un vehículo eléctrico que es el I-Pace. En el noveno lugar tenemos a Lincoln que tuvo un decrecimiento del 11.2%. Pasó de vender 1.908 unidades a vender 1.694 vehículos durante el año pasado. Creemos que este decrecimiento se debe a las quejas de propietarios por altos consumos de combustible a pesar de que son vehículos premium y sobre todo porque la calidad en los materiales no va de acuerdo al precio que tienen los vehículos. Además de que se encuentran por detrás de sus principales rivales que son los alemanes. En el octavo puesto encontramos a Mercedes-Benz que tuvo un decrecimiento del 11.5%. Es de las marcas premium que más venden. Pasó de vender 23.235 vehículos a vender 20.572 vehículos en el 2019. Realmente no hay algo a lo que podamos atribuir a este decrecimiento de Mercedes-Benz. Sus productos son muy buenos. El único que te decíamos que quedaba de ver en el segmento de vehículos premium era el clase A que como modelo 2020 mejoró muchísimo. De ahí en fuera el clase C, el clase E y todos sus SUVs son grandes productos. Entonces no podemos decir algo malo sobre la marca o por qué atribuir ese decrecimiento. En el séptimo lugar y de manera sorprendente está Honda. Tuvo un decrecimiento del 12.9% dejando de vender más de 11.000 vehículos. Y esto lo atribuimos a que en su última generación de vehículos ha bajado la calidad general del vehículo. Además de que tiene precios ya muy altos que se encuentran en la parte alta de sus respectivos segmentos. Además de que como te lo compartimos el año pasado tuvieron problemas electrónicos y en sus motores turbo cargados que afectaron su reputación. En el sexto puesto encontramos a Nissan que tuvo un decrecimiento del 14.1% y este es el más grande de todas las marcas en la industria automotriz que más adelante lo vamos a ver en volumen de ventas. Pasó de vender 312.034 vehículos en 2018 a 268.156 vehículos. Hablamos más o menos de 50.000 vehículos de diferencia. Y esta marca está perdiendo ventas porque en primera parte los consumidores se están informando más porque los vehículos que más venden Nissan son subcompactos y son vehículos muy carentes en seguridad. Entonces encontramos productos que son más interesantes en la competencia que aún así Nissan sigue vendiendo mucho la generación anterior del Versa que ahorita está como Nissan V-Drive y sabemos que se va a seguir vendiendo como vehículo flatillero o que lo van a seguir comprando como vehículo de trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. También sus vehículos compactos perdieron muchísimas ventas. Un vehículo que estaba, bueno sigue vendiendo bien pero ya no al mismo volumen que algunos de sus rivales que es la Nissan X-Trail y el Sentra que en este momento pasa desapercibido dentro de su segmento. En el quinto puesto tenemos al grupo FCA que se compone por 5 marcas y aún así tuvo un decrecimiento del 14.2% pasando de vender 74.022 vehículos a vender 63.524. La caída en ventas de FCA es muy sencillo. Chrysler es una marca que no vende mucho o prácticamente casi no vende. Fiat es una marca que solamente tiene vehículos de volumen que pueden ser interesantes por el precio pero sí podemos encontrar, aunque no te recomendamos mucho todo este tipo de vehículos, sí podemos encontrar vehículos más interesantes en la competencia. Encontramos a Dodge que es una marca que vende por sus vehículos pasionales o por la camioneta Journey que sigue teniendo buenas ventas. Además de que les dio un gran apoyo la Ciudad de México comprándoles más o menos 2.000 patrullas y Jeep que tiene fieles consumidores, marca que no se ve tan afectada pero en general la marca sigue perdiendo ventas. En el siguiente puesto encontramos a Acura que tuvo un decrecimiento del 16.1% pasó de vender 2.156 vehículos a 1.809 vehículos. El año pasado vimos un crecimiento de esta marca porque está mejorando mucho estos productos. El vehículo que más te hemos mencionado a lo largo de los últimos dos años es su nuevo Acura RDX que mejoró muchísimo tanto en la calidad, en el equipamiento, tecnología y sobre todo en la seguridad poniéndose en la parte más alta del segmento. Va a hacer lo mismo con la Acura MDX y los productos que son buenos pero no destacan tanto dentro de sus segmentos es el TLX y el ILX. Entonces no hay algo por qué podamos atribuir este decrecimiento. Nosotros pensaríamos que la marca merece seguir creciendo pero los consumidores tienen la última palabra. Y aquí ya entramos a los tres primeros lugares. En la tercera posición tenemos a la Americana Ford que tuvo un decrecimiento del 16.3% pasando de vender 68.785 vehículos a vender 57.560. Eso principalmente creemos que es por la poca actualización de algunos de sus vehículos como el Ford Focus, el Ford Fiesta y el Ford Fusion que ya van de salida en el mercado mexicano. Además de que se están enfocando principalmente a SUVs con la llegada de la nueva Escape que tiene un precio más alto que todo su segmento aunque sí lo justifica con todo lo que ofrece y sobre todo porque su portafolio de productos se está reduciendo frente a su competencia. En segundo puesto encontramos a Audi que tuvo un decrecimiento del 16.7% y en primer lugar a Infiniti con el 32.9%. De estas marcas no hay mucho que decir el por qué atribuir su caída en ventas pero fueron las más afectadas. Ahora te vamos a decir cuáles son las marcas que perdieron mayor volumen de ventas que estas son las que realmente perdieron más a lo largo de todo el 2019. En quinto lugar encontramos a Honda como te lo dijo Rodrigo 12.9% y justamente la caída en ventas fue por lo que ya te dijo Rodrigo. En primer lugar es porque son vehículos que ya no justifican el precio por el que se ofrecen. Son vehículos muy costosos para el equipamiento que ofrecen y sobre todo comparado con sus principales rivales. El segundo son las mecánicas que presentaron problemas lo que les trajo una mala reputación en algunos de sus vehículos y la baja en calidad en algunos productos. En el cuarto lugar tenemos a FSA con el 14.2% y es parte de lo mismo. Tiene productos que no son para todos. Desde productos citadinos que no se acoplan bien al mercado teniendo mejores opciones hasta los vehículos más caros o pasionales que son de nicho. En tercer lugar encontramos a Volkswagen con una caída del 8.5%. Aquí ya entramos a las tres marcas que más perdieron en 2019. Volkswagen pasó de vender 157.064 vehículos a 143.649 vehículos. Nuevamente recapitulando lo que te dijimos en otro video, su vehículo más vendido y su producto estrella es el Volkswagen Bento, un vehículo que fue muy bueno y competente en el momento de su lanzamiento pero ahorita ya está desactualizado y la marca lo mantiene solamente por ser un vehículo que ahorita lo pueden ofrecer en un rango de precios que es muy económico, un poquito por encima de los 200 mil pesos. No van a poder hacer lo mismo con el Virtus que hasta este momento es un fracaso en ventas y otro segmento que también vende mucho en México son los SUV subcompactos y su T-Cross te decimos que también va a ser un completo fracaso y los dos aunque son buenos productos nos ofrecen buen equipamiento, la seguridad también no es mala. En T-Cross es muy completa, en Virtus solamente faltan dos bolsas de aire pero los rangos de precios los van a dejar por detrás de sus competidores así es que seguramente esta marca va a seguir cayendo. En el segundo lugar tenemos al grupo GM que tuvo un decrecimiento del 10.2%. Este grupo se compone por Chevrolet que es una marca generalista que tiene unos rangos de precios muy bajos y sobre todo unos esquemas financieros muy atractivos para los clientes que ya no le está haciendo suficiente para tener buenas ventas. Tiene a Buick y Cadillac que son marcas de nicho que a pesar de que son premium o que intentan ser premium no justifican todo lo que tienen y tienen quejas por partes de clientes y propietarios diciendo lo mismo. Cadillac es una marca que lleva ya algunos años sin rumbo. Antes era la marca de los coches grandes, lujosos y cómodos, después quiso hacer una transición a coches deportivos de lujo que tampoco tuvieron grandes ventas ni gran aceptación al menos en el mercado mexicano y justamente en esa transición tuvieron muchas fallas mecánicas principalmente en transmisiones lo que hace que la reputación de la marca se vaya para abajo. Y ahorita la marca está anunciando que quiere dedicarse a fabricar vehículos premium eléctricos y pues vamos a ver cómo le va en ese nuevo segmento de autos. Ahora en primer lugar la marca que seguramente ya sabes cuál fue la que perdió mayor volumen de ventas que es Nissan con el 14.1%. ¿Qué pasó? Como te lo dijimos de vender 312,034 vehículos a 268,156 vehículos. Más o menos 50,000 vehículos de diferencia entre un año y otro que es prácticamente lo que ni siquiera algunas marcas logran vender en el mercado mexicano. Ahorita trae una estrategia muy interesante Nissan. La arrancó con el Altima que tuvo una gran actualización, la tuvo con el Versa que ahorita está gozando un gran momento pero que más adelante vamos a ver cómo se va a poner la batalla entre el Versa cuando llegue después el Onix y a finales de este año cuando llegue el nuevo Honda City y también lo vamos a ver con el Sentra que se ve que es un producto que va a ser un producto muy interesante cuando se lance y falta que también actualice sus SUVs pero hasta este momento no han logrado cubrir el hueco en ventas que dejó la salida del Zuru. Y como dato curioso y para cerrar este vídeo te vamos a decir cuáles son las marcas que tienen menor participación en el mercado mexicano. En el décimo lugar encontramos a la China Bike que vendió durante el 2019 3,230 unidades que representa 0.24% de participación en el mercado. En el noveno lugar encontramos a Isuzu que vendió 1,938 vehículos y esto representa el punto 14 por ciento del mercado. En el octavo lugar encontramos a Acura con 1,809 unidades vendidas que representa el 0.13 por ciento. Subiendo encontramos a Lincoln con 1,694 vehículos que representa el punto 12 por ciento. En el sexto lugar está Land Rover con 1,483 unidades que representa el punto 11 por ciento. En el quinto puesto encontramos a Porsche, esta marca debería de vender un poquito más pero con 1,406 unidades vendidas representa el punto 11 por ciento. En el cuarto lugar encontramos a Infinity con 1,402 unidades que también representa el punto 11 por ciento. En tercer lugar una marca que poco a poco va creciendo que el año pasado logró vender 1,287 vehículos que representa el punto 0,9 por ciento del mercado. En el segundo lugar encontramos a Jaguar con 303 unidades vendidas que representa el punto 0,2 por ciento. Y la marca que tiene menor porcentaje en ventas de todo el mercado nacional con 13 unidades vendidas representando el punto 0,009 por ciento del mercado. En total en 2019 se vendieron 1,317,727 vehículos y pues nos podemos dar una idea de la proporción de estas marcas con su participación en el mercado mexicano. Y para cerrar es importante decirte que todos los datos y porcentajes que te compartimos son del 2019 publicados por la AMDA y el INEGI. Déjanos en los comentarios qué es lo que tú piensas sobre estas marcas y por qué están cayendo en ventas y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves y domingos en nuestro canal. Y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego.